Hola Saiyans, bienvenidos al canal Hoy vamos a probar Dragon Ball Xenoverse 2 en Playstation 5 Vamos a probar las mejoras y como va este videojuego realmente en Playstation 5 Pero para ello tenéis que darle al botón de like Porque después de mucho tiempo vuelve Dragon Ball Xenoverse 2 a Playstation 5 Aquí tenemos la consola gente y aquí el juego Vamos a abrirlo un momentito Vamos a abrirlo Y hay una forma muy peculiar de introducir los juegos en la Playstation 5 Que es así, ¿sabéis? Al revés de como hacemos siempre ¡Yep! Ya se lo ha tragado Bien Saiyans, como estáis comprobando Estamos en el menú de Playstation 5 Lógicamente estamos en la PS5 Y vamos a arrancar el Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente los tiempos de carga Y de como inicia el juego Son bastante rápidos Bastante, bastante rápidos Algo que me ha llamado realmente la atención ¿Vale? Cuando hemos entrado en el menú Ahora vamos a ver si en el juego Se nota alguna mejora Mejora ya sea de fotogramas por segundo O lo que sea Quiero decir que cada compañía Tanto de Dragon Ball Xenoverse 2 Como la compañía que sea Tienen que lanzar actualizaciones para Playstation 5 Para que los juegos se vean en 4K Se vean mejorados Normalmente hay una lista de un montón de juegos Que son ya directamente mejorados Con 60 FPS por segundo Y todo eso Lo que estoy viendo aquí Es que el Dragon Ball Xenoverse 2 Ya de por si va más fluido que en la Play 4 Vamos a ver los tiempos de carga Si realmente son Como los que eran Voy a entrar en el online Como los que eran en Dragon Ball Xenoverse 2 De PS4 o no Vamos a conectar al servicio online Que eso forma parte de Bandai De los creadores de Dragon Ball Xenoverse 2 Eso si va como una patata Va a ir como una patata Y ahora vamos a ver Para empezar El personaje se me mueve de forma mucho más fluida Lo noto más fluido Lo noto mucho más fluido Quiero recordar Aquí solía tardar en entrar bastante Solía tardar en entrar bastante Vamos a ver si realmente esto Tarda lo suyo O no Vale Lo veo todo más rápido Vamos a efectuar un combate Vale Porque dicen que prácticamente Los tiempos de carga No han desaparecido El juego lo veo súper fluido Lo juego como realmente Como en PC El juego lo veo súper fluido Quiero decir que hay un evento Y lo estaremos jugando Vale Para ver si podemos jugarlo En PS4 también Si puedo jugar con la gente de PS4 Vale Estando en PS5 Pero hay un evento Que nos dan ciertas cositas Vamos a probar Para empezar el menú Lo que es el juego Yo lo noto mucho más fluido Lo noto a 60 frames reales Reales Vamos a ver un combate Y el tiempo de carga A ver como es A ver como es Los menús van mucho más rápido Si que es verdad que los menús van mucho más rápido Sin haber actualización Lo hace la consola sola O sea es decir Aquí no hay ninguna actualización Ni nada El menú de carga Obviamente ¿Habéis visto como ha cargado de rápido? Vale Lógicamente el menú de carga Si que lo he visto un poquito más rápido Voy a centrar a Tapion Carga todo mucho más ¿No? Como que carga todo mucho más Vamos a ver ahora Uno Bueno Cuando empiece la pantalla de carga Vamos a verla Lo veo más nítido todo ¿Eh? Uno Dos Tres Tres segundos ha tardado Tres segundos ha tardado En entrarme en el combate Vale El combate lo veo mucho más fluido Si Se ve Se ve muy fluido Lo que pasa es que me han quitado una habilidad Meditación creo que era ¿no? La que tenía Era el Kamehameha Mierda Vale Vale Me han quitado una habilidad Madre mía como vibra el mando Oye pues si que noto Si que noto mejora Habrá que Decirle a Bandai Que en sus 28.000 DLCs que sacan Del Xenoverse 2 Que sacan una actualización para la PS4 ¿no? Con sistema 4K o algo así Yo lo veo super fluido todo O sea el gameplay Lo estoy monitorizando en pantalla Lo veo super fluido A 60 frames Esto quería Quería utilizarlo Lo que no sé si la gente de PS5 Podrá jugar ¡Ay! Podrá jugar en PS4 Eso ya si que no lo sé Va sin fallo gente ¡Ay! Va sin fallo Sin fallo ¡Ay! Hakuko Aiga Vale El límite superado Lo he conseguido Super Saiyajin Blue No hay cortes Ni nada Me gusta ¿eh? Lo que estoy viendo Del Dragon Ball Z Kakarot Ay perdón Del Dragon Ball Xenoverse 2 Me gusta Fluidez absoluta Y tiempos de carga Super cortos Ya lo habéis visto Me tengo que poner la habilidad Voy a salir a Conton City Vamos a contar Porque he contado 3 segundos ¿eh? Yo he contado 3 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Vale Aquí tarda un poquito más Pero 5 segundos Es que en 5 segundos Ya estamos en Conton Esto realmente En En PlayStation 4 Era muchísimo más largo Yo me he dejado una habilidad Porque he instalado los DLCs Me he dejado una habilidad Que era Meditación Todo va mucho más rápido Obviamente no se para Ni se bloquea ¿Veis? Es que los menús y todo Lo veo todo Lo veo todo más nítido Más fluido ¿no? Que es lo que yo quería ver Y bueno A partir de ahora Jugaremos al Xenoverse 2 Aquí En PlayStation 5 Si es que Esta noche en un directo Si hacemos un directillo Si es que realmente Me deja Jugar con vosotros Estando vosotros en PS4 Vale Voy a enseñaros el evento Finalmente Tenéis que darle un buen like Porque se viene la PS5 Y el Dragon Ball Xenoverse 2 O sea es decir Se viene el Xenoverse 2 Y la PS5 Y con Xenoverse 2 Y la PS5 Gente no se juega No se juega Entonces El poder de la máscara Little Lo podemos jugar Tanto si tenemos el Dragon Ball Xenoverse Little Como el Xenoverse 2 Little Como el Xenoverse 2 normal Y nos dan Mascotas CC Llave de desbloqueo personalizada Y diseños ¿Vale? Diseños Pantallas de carga Para la consola y demás Yo lo que estoy viendo del Kakarot Perdón Del Xenoverse 2 Me está gustando Lo veo todo muy bien Lo veo todo muy fluido Mirad Ni se para ni nada Ni hay parones ni nada Lo veo todo a 60 frames Y cuando pruebas el juego La nitidez que ves La nitidez que tienes aquí Es realmente increíble Así que bueno chicos Este fin de semana Haré un directillo Estamos jugando en Twitch Que lo tenéis en la descripción Me podéis seguir Es gratis Estamos jugando al Spiderman remasterizado Probaremos el Miles Morales Que tengo aquí también ¿Vale? Tengo también que he comprado El Miles Morales Remasterizado Y el Assassin's Creed Valhalla Pero Pero Como estaba el remasterizado Y el Miles Morales Estoy jugando primero El remasterizado Para volver a adaptarme A A la sensación de juego Del Spiderman Porque hace mucho tiempo Que no lo juego Y Luego iremos con el Miles Morales Jugaremos al Dragon Ball Xenoverse 2 Esta noche a lo mejor Juego al Xenoverse 2 En PS5 Merece mucho la pena Pero quiero que veáis este vídeo Que le deis al botón de like Y si queréis un Xenoverse 1 Probándolo en PS5 Un Kakarot Probándolo en PS5 Un Fighter Probándolo en PS5 No olvides dejar tu like Activar la campanita Y suscribirte Para más vídeos Y nos vemos Aquí en un nuevo vídeo Muy pronto Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao!